Maquillaje a granel Era un mocoso y tan solo le miré Le puso un pozo y era un pajarillo De blanca sal, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguí La misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía Al pasar de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevan presa y canto su canción Tras de la recadera, un pajarillo De blanca sal, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol De aquella espina, la rosa, no sé yo Dónde se iría, se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De plaza en plaza, vendedora de amor